Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé con las ganas de treparte y subiste La falta que hice por este yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti chica Ven, 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 ven Y las paredes siempre capté Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas Y las repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow Activado, wow, wow Y las paredes siempre me quedé con las ganas de treparte y subiste Y las paredes siempre me quedé con las ganas de treparte y subiste Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva adicto De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva adicto Oye No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo flow Magnífico Chau 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 Gracias.